Todo está listo para que esta noche el Carnaval de Carrizal viva uno de sus momentos más esperados con la gran gala celebrada en el Centro Cívico a las 20 horas. A continuación, la Murga Los Legañosos darán color, alegría y emoción al público asistente en su papel este año de pregoneros oficiales de la fiesta. La noche culminará con un desfile pasarela de la Asociación de Diseñadores de Las Palmas. Sobre el escenario, la creatividad de los diseños de Mari Patrón, Willy Díaz, Diseños Niño, Rafael Deniz, Rosa Montes de Oca, Loli Arbelo, Bello Diseños, Juan Peñate y Alberto Pérez Sí. El domingo 12 de marzo se celebrará el Carnaval de Mascotas a las 16.30 en la Plaza La Jurada. El domingo 12 de marzo se celebrará el Carnaval de Mascotas a las 17.30 en la Plaza La Jurada.